El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha avanzado la convocatoria de ayudas por valor de casi 6 millones de euros para la innovación y comercialización en empresas asentadas en territorio castellano manchego. Vamos a distribuir casi 6 millones de euros solo en innovación y comercialización en empresas de estos sectores. Así lo ha subrayado el jefe del Ejecutivo Autonómico en la planta de producción de Lactalis Neslé en Marchamalo, en la provincia de Guadalajara, donde ha participado en el acto conmemorativo del 50 aniversario del lanzamiento del primer yogur de Neslé en España. Durante su intervención, García Page ha recalcado las condiciones favorables que ofrece la comunidad autónoma para el asentamiento y fortalecimiento del tejido empresarial. Que sepáis que aquí tenéis suelo, más subvenciones al empleo y más subvenciones a la empresa que en ningún sitio. Y por tanto, si tenéis idea de crecer, que espero que sí, tened en cuenta que nos vais a tener pidiéndolo y acompañándoos. En esta región nos hemos convertido en la primera región de España en atraer empresas extranjeras, sin merma al crecimiento de las empresas de la propia comunidad autónoma. Esto tiene mucho que ver con el cariño con el que se trata la gente, con las facilidades burocráticas, si hay más o menos ayudas, pero tiene que ver, y lo digo a la plantilla, tiene que ver con la capacitación y la forma de ser. En el corredor de Elenares, el presidente castellano manchego se ha congratulado por la inminente llegada de 18 millones de euros en favor de más de 1.600 ganaderos de la región en el marco de las ayudas puestas en marcha por el gobierno de España para paliar los efectos económicos causados por el conflicto bélico en Ucrania. Todo el ganado, tanto la ganadería, tanto de vacuno como caprino como de ovino, van a llegar ya este mes literalmente a sus cuentas. Me alegro porque es un círculo que termina haciéndonos una sociedad que quiere vivir. ¿Por qué quiere venir todo el mundo a España, aparte de por el sol y por las playas? Pues por la forma de ser, por la forma de ser, porque aquí somos un país que no nos cuesta decir que queremos vivir y que trabajamos lo que haya que trabajar para vivir, que es muy distinto a vivir solo para trabajar. Tras visitar las instalaciones de la Talis Nestlé en compañía de la ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto, el mandatario regional se ha referido a la actual situación del COVID y la superación de la pandemia. Estamos contentos y además estamos muy agradecidos a la gente que está detrás de esto, agricultores, ganaderos. Todo el mundo lo está pasando mal con el COVID. De hecho, estamos haciendo esta celebración fuera de fecha, precisamente por el COVID. Pero lo hemos superado, lo estamos superando como pandemia me refiero. Hoy podemos trabajar sin miedo. No digo sin prudencia, digo sin miedo. Y podemos estar agradecidos a la gente que ha dado el callo en la producción de alimentos, los camioneros, en las farmacias, ya no solo los sanitarios, que es evidente. El gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido un total de 90 millones de euros en el arreglo de 825 kilómetros de la red regional de carreteras en lo que va de legislatura. El presidente del Ejecutivo Regional, Emiliano García Page, ha inaugurado, junto con el consejero de Fomento, Nacho Hernando, la rehabilitación de la CM-2011 en Brihuega, con una inversión de 1,1 millones de euros. Fíjense que lo que llevamos de legislatura, el gobierno de Emiliano García Page ha invertido ya 90 millones de euros en arreglar 825 kilómetros de nuestras carreteras. Las carreteras que pueden ir desde carreteras tan transitadas como esta a también mejorar y recuperar zonas más urbanas, travesías, como por ejemplo la de Mondejar, que mañana ya saldrá la licitación en el portal de contratación, para poder también arreglar tanto aquellas vías en las que hay mucho tráfico, como aquellas vías en las que tiene que haber un componente más urbano, más humano, una recuperación de lo que es, sobre todo en un país como el nuestro, el que se hace mucha vida en la calle y que por lo tanto eso también hay que tenerlo en cuenta, como también estamos ya en la última fase para poder empezar pronto con el arreglo de la travesía de Azuqueca de Henares. La obra que se ha llevado a cabo en la CM-2011 ha consistido en el acondicionamiento de esta carretera a lo largo de casi 10 kilómetros. Además se ha mejorado el firme en la CM-9203, correspondiente a la circunvalación de Brihuega con 1,2 kilómetros de longitud. Agua y electricidad. Con estos dos componentes se consigue el llamado hidrógeno verde, un elemento químico que ya se obtiene y almacena de manera industrial, en la que es la mayor planta de hidrógeno verde de Europa, la planta de Iberdrola de Puerto Llano. Esta es la mayor planta de producción de hidrógeno verde de Europa, es capaz de producir hasta 3.000 toneladas anuales, consiguiendo evitar la emisión de 48.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Unas cantidades de dióxido de carbono, consecuencia del proceso que hasta ahora se seguía para conseguir este elemento, principalmente a través de combustibles fósiles. Con la fórmula de Iberdrola se reducen a cero las emisiones de CO2 a la atmósfera, por un lado porque el hidrógeno se extrae de moléculas de agua, y por otro porque toda la energía necesaria para este proceso procede de una innovadora planta fotovoltaica, integrada en la instalación. Se llama hidrógeno verde porque se produce a partir de fuentes renovables, a partir de electricidad renovable que produce nuestra planta fotovoltaica Puerto Llano 2, que se encuentra a 8 kilómetros de distancia y que es innovadora. Tiene paneles bifaciales que, además de aprovechar la luz que le incide directamente del sol, también aprovecha la que rebota en el suelo y le vuelve por debajo. Además de eso, tiene inversores en string y un centro de almacenamiento eléctrico de 20 megavatios hora. La pasada semana se inauguraban las instalaciones, con la presencia en el acto del rey Felipe VI, del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, entre otras autoridades. En Iberdrola hemos estado invirtiendo en todas las tecnologías que nos lleven a descarbonizar nuestra economía, incrementar, repito, esa independencia energética, y acelerar el desarrollo industrial de España y Europa, generando nuevas oportunidades. El hidrógeno, sin duda, es una de esas tecnologías, ya que permite no solo eliminar las emisiones en procesos industriales de alta temperatura, como hemos visto en el vídeo, y el transporte pesado, sino también producir materias primas libres de combustibles fósiles, como es el caso del amoníaco o como es el caso de otras materias primas. El hidrógeno verde producido en la planta de Iberdrola se podrá utilizar en la fábrica de amoníaco que el grupo Fertiberia tiene en Puerto Llano, que gracias a esta tecnología podrá reducir las necesidades de gas natural en la planta y se convertirá en la primera compañía europea de su sector, que desarrolla una experiencia a gran escala de generación de amoníaco verde destinado a fertilizantes agrícolas. Para producir estos fertilizantes utilizamos el amoníaco como materia intermedia y hasta ahora, hasta hoy, el hidrógeno necesario para producir de Chaminaco provenía de gas natural o de fuentes fósiles, fuentes fósiles que en el caso de España son en su mayoría importadas. Vamos a reemplazar el gas natural importado por energía renovable autóctona, 100% española, con lo cual no solo vamos a contribuir a la descarbonización de la agricultura, sino que vamos también a contribuir a la seguridad alimentaria y a la independencia energética del país. La puesta en marcha de la planta de Puerto Llano es tan solo la primera fase de un plan con epicentro en la reducción de contaminantes. Esta planta es una primera fase de un proyecto mucho más ambicioso, Sabier, tú lo conoces bien, en que vamos a invertir más de 2.000 millones de euros para sustituir con el sol el gas natural que utiliza en este momento para producirse el amoníaco. Seríamos el prototipo de empresa de un país que pueda tener todos sus fertilizantes libres de emisiones gracias al sol en lugar de estar dependiendo del gas natural importado de terceros países. Al igual que hizo con las energías limpias hace ya 20 años, Iberdrola se ha puesto al frente de una nueva revolución renovable. La de Puerto Llano podría convertir a España en un referente en la producción y desarrollo de este nuevo vector energético que contribuiría, de forma decisiva, a la descarbonización de sectores difíciles de electrificar como el de los fertilizantes, la industria de alta temperatura o el transporte pesado. Pocavizacía 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 Phone Pocavizacía